¡Aplausos! 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 En este camino Por el que vas Pero sabes que es verdad De nada a tu lado estás Voy a buscar una señal Una gran solución Rebozame si es verdad De nada a tu lado estás De nada a tu lado estás Que tú me das Me ayudará Me ayudará Me ayudará Me ayudará Me ayudará Gracias por ver el video.